¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca, estamos en la nave nodriza, aquí, se vino el invierno, muchas gracias a toda la gente que se suscribió, a toda la gente que está en Instagram también ahí, de a poquito estamos así arañando el paquete con los 14 mil, 13 mil, no sé cuánto, tenemos 12 mil por ahora, vamos, hay un poquito más ahí, no está suscrito todavía, vamos, apretar el botoncito, que hace rato que estamos viendo los vídeos y no hacemos un esfuerzo, vamos a ir con una canción que nos estaban pidiendo mucho en todas las redes, me llenaron de mensajes, loco, loco, volvieron los tres, volvieron los tres, vamos a ver qué hicieron los muchachos, hojas de té, lo grabaron aquí este año, bueno, hace poquitito, el 2023 dice, así que vamos a darle y a ver qué hicieron los muchachos, con la vuelta de Molina, y les dejé un mensaje ahí, un montón de ustedes ahí pusieron un me gusta en Instagram, gracias por el apoyo, vamos con ahí, a ver si lo tengo, lo tengo mal puesto seguramente, sí, loco, vamos, ponete las pilas, esto es aquí, esperen un segundo que hacemos producción con vosotros, todo aquí, hojas de té, perfecto, y ahí lo tenemos, vamos a darle a ver qué tal, blanco y negro, lo voy a empezar de vuelta, lo voy a empezar de vuelta porque lo estoy disfrutando muchísimo, el sonido está espectacular, hermoso, totalmente análogo, como a mí me gusta, fieles a su estilo, y bueno, lo que digo, presten atención porque aquí tenemos la guitarra que está tocando, el amigo Parra está tiradita a la izquierda, la del amigo, ahora no me va a salir el nombre, del amigo Álvaro, del amigo Álvaro a la derecha, y bueno, y el sonido, presten atención al sonido de Molina en la caja sobre todo, el sonido de jazz, y con un milisegundo atrás del tiempo que tiene que ir una banda de rock, es lo que yo demandaba siempre, y aquí lo tenemos, está sonando tremendo, le damos de vuelta. Slide ahí, izquierda, eh, Parra, izquierda, derecha, Álvaro, vamos. Oh, hojas de té, no sé si sirven muy bien, para poder hacer lo que quiero hacer, no te entendí bien, tenías o no, la Biblia también nos sirve la fuerza o la razón. Y prestenle atención a las segundas voces que le está haciendo Parra, espectacular, espectacular. En el vídeo está él, vamos a prestar atención si no es Álvaro Doblado, porque lo suele hacer en las grabaciones de los discos, que es la voz misma de él, ¿no? Que la graba haciendo una armonización, pero vamos a prestar atención si es Parra. Ustedes díganme qué opinan, vamos a escuchar un poquito más atrás, porque están buenísimas las armonizaciones y el sonido que lograron acá. El tema es un temón de la puta madre, como dicen en España, y pido disculpas, saben que cuando nombro esa palabra no me gusta, pero bueno, es lo que sale, está genialmente grabado. El sonido de la batería no es tan, digamos, yo le he reaccionado a algunos directos y está un poquitito más apagada la bordona, pero está bien porque el tema este lo demanda, pero cómo se nota el group de este tipo, es fundamental. Miren que son todos próceres los que están aquí en esta banda, todos, los cuatro son tremendos, pero los cuatro juntos se potencian de una forma, uno lo vio por separado, saben que son todos cracks en lo suyo, pero cuando se juntan estas cuatro bestias sale. Piense que bien que se combinan las violas, los dos, ¡hermoso! Azúcar, café, escalofrío después, viejo y paralizado de la cabeza a los pies, Álvaro está nuevo, ¿eh? Cesando otra vez, aburrimiento sin fin, prefiero morir en la cárcel que seguir vivo aquí. ¿Vieron? Es impresionante el group que tiene este hombre, por Dios, muy distinto al rock and roll, la bata. ¿Se acuerdan cuando nosotros charlábamos, no? Que tuvimos la conversación con Molina y que decíamos, ¿no? Que qué lindo sería, y él lo veía con ilusión, vayan a ver la entrevista que tuvimos que ver en la charla y se nota que esto iba a llegar, esto iba a llegar. Y están, como el primer año que se juntaron, están nuevos, nuevos. Escuchen el sonido fresco, lo que, fíjense que es muy canónico lo que estamos escuchando, una guitarra a cada lado, uno lo escucha, lo tenés a parro totalmente a la izquierda, Álvaro a la derecha, pero qué bien separadito todo y conjunto lo que suena, lo que llena todo. La armonización es muy sencilla, esto es rock and roll clásico, rockabilly, blues, hay de todo, ritmo en blues, acá hay de todo, pero tienen un sello esta gente. Porque claro, Álvaro hace unas composiciones exquisitas, las líneas de bajo que mete Titae son sobrias, pero geniales, porque los pasajes que hace son tremendo, tremendo. Y lo que yo, ustedes saben lo que yo pienso de Molina, no me voy a repetir. Y lo que le da también Parra, es una cosa, ese slider ahí te da un toque espectacular. ¡Qué lindo que vuelvan estas bandas, muchachos! Escuchen la caja de este hombre, ¿eh? ¡Qué peinadito te mandaste ahí con la saquita y corbata! ¡Telecaster! ¡No sé si sirve muy bien para poder hacer lo que quiero hacer! ¡No te entendí bien! ¡Tenías o no! ¡La Biblia también nos sirve la fuerza o la razón! ¡En el disco andén! ¡Estoy contando hasta diez! ¡No sirve ser demasiado piquero la línea del tren! ¡No cae muy bien! ¡El tren se descarró! ¡Haz algo bonito y consciente! ¡No lo quiero creer! ¡Molina! ¡Qué arreglo hizo aquí! Ni se le mueve, es gente con experiencia, ¿no? Pero se le ve la ilusión nueva, están sonando tremendo, no se pierdan esta banda, qué bueno que tenerlos de vuelta, poder escuchar todos sus clásicos. Esta es una composición espectacular, fíjense lo que son, sobre todo lo que es la estrofa, cómo va metiendo letra en corto tiempo, es una máquina y la armonizan, tremendo. Tremendo y tremendo. ¿Ves lo que le digo cómo va de atrás con la baza? Es un grupo increíble para una banda de rock. Los recuerdos harán que te olvide. ¡Muante la menea ahí! ¡Los recuerdos harán que te olvide! Con la cervecita barata, dale, la más barata, la más barata, la más barata, la que tengas buena. En el mercado, dale. ¡No se te olvide acordarte que me tienes que olvidar! En el sonido de los platos también, él utiliza platos muy finos. Es lo que yo digo, es como un rara avis este baterista, me vuelve loco. Perdone que me centre tanto en él, porque yo la canción la he escuchado con las últimas formaciones de los tres, que ha habido varias, pero al volver a escuchar este sonido con los cuatro, los cuatro personas que uno conoció, que fueron el momento de más éxito de la banda, reconoce, reconoce que están de vuelta, están de vuelta, suenan espectacular, compacto, es una grabación, uno no sabe que aquí hay parates, por supuesto, no es un directo. Pero yo creo que estos locos, la primera vez que lo tocaron, es el 80% de los que estamos escuchando, se conocen de memoria. ¡Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar!